Y es diversos los puntos que se van a notificar por parte del Ministro Menéndez, básicamente aspectos económicos de interés del Nacional Ministro. Estamos vivos para Venezolana Televisión. Sí, en la mañana de hoy hemos efectuado la reunión ordinaria de la Vicepresidencia Económica Productiva, los distintos ministerios de Comunas, Alimentación, Agricultura y Tierra, Ambiente, Turismo, Comercio, así como el Ministerio de Industrias Básicas y el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, en lo que es la labor cotidiana que el Presidente de la República ha planteado en términos del seguimiento que efectuamos, como todos sabemos, los primeros días de la semana hacemos el seguimiento en cada uno de las oficinas, en cada uno de los espacios y después viene a partir del día miércoles lo que es el despliegue en campo en términos del trabajo. Hoy hemos hecho avance de unos puntos fundamentales que ha planteado el Presidente de la República. Son tres áreas específicas de trabajo que hemos tenido. La primera tiene que ver con lo que es el énfasis, la evaluación en todo lo que son las redes alternativas de distribución que se han venido planteando en función del Estado revolucionario, no solamente lo que tiene que ver con las redes mercados, lo que tiene que ver con los comercios en términos del área del Ministerio de Comercio, sino que adicionalmente unos nuevos centros de innovación que se van a plantear en términos de lo que son alternativas de distribución. De esta manera, ya la semana que viene, en producto de lo que fue una instrucción del Presidente de la República, vamos a hacer la inauguración del primer centro de distribución directa. Este es un tema, un concepto sumamente interesante que se ha venido planteando, que como centro de distribución directa plantea el concepto de qué pasaría en el comercio si no existe la especulación en términos de la intermediación. Es un concepto que de alguna manera tiene que irnos ilustrando como país. Este primer centro lo vamos a inaugurar en lo que es la cadena Bicentenario, y es un espacio donde se van a distribuir de manera directa productos que se generan en las distintas fábricas que tenemos en el área económica productiva de nuestro país. Vamos a empezar por lo que son empresas que están directamente en lo que es el área económica productiva, de la vicepresencia económica productiva, así como algunas empresas que posteriormente se irán incorporando del Fondo Bicentenario y de algunas otras áreas. Aquí vamos a ver, cuando inauguremos este punto de distribución, qué es lo que pasaría si realmente no existe la especulación, esa característica perversa que tiene el capitalismo en términos de generar esos márgenes de ganancias sin ningún pretexto, sin ninguna asociación en términos de lo que es el factor este productivo. Eso lo vamos a tener a lo que es inicio de la semana que viene, y en ese mismo esquema hemos venido trabajando en mostrarnos ya a lo interno de lo que es el Estado específicamente, y también lo vamos a mostrar al país, los avances que tenemos en el área económica productiva y que van a nutrir lo que es el plan de compra del Estado. Este es un tema que se ha venido trabajando ya con algún tiempo, hemos venido viendo lo que son las demandas agregadas de cada uno de nuestros ministerios, hemos incluso generado lo que es un portal desde el punto de vista de una plataforma electrónica para ir viendo cuáles son las características que se tienen en función de lo que cada uno de nosotros consume a lo interno en términos del Estado y qué es lo que se ofrece en términos de las empresas que se han venido confeccionando, pequeñas y medianas empresas, lo que son empresas del fondo bicentenario, lo que son las propias empresas en el caso del Estado. Con ese fin vamos a efectuar una feria productiva, ya lo que es la segunda quincena del mes de noviembre, para que de alguna manera sea el aterrizar de todo lo que se ha venido trabajando y poder efectuar lo que va a ser parte de ese plan de compras del año 2012 y que de alguna manera canalice un nuevo metabolismo en términos de lo que son las formas de organización del capital y la forma de distribución de ese capital. En este caso, un elemento dinamizador como es el Estado, lo que es la opción de ahorrar recursos precisamente porque no se pierda en esas cadenas de comercialización y que de alguna manera motive lo que es el músculo que se ha venido generando sobre otros temas y sobre otro aparato productivo. Adicionalmente hemos venido trabajando un aspecto que aprobó el comandante presidente el día domingo, tiene que ver con un punto de cuenta, en este caso específicamente del Ministerio de Agricultura y Tierra, pero que tiene una visión integral dentro de toda la área económica productiva, también está el Ministerio del Ambiente, está el Ministerio de Alimentación y en este caso lo que son los alcances que tiene los del tema del Valle de Quíbor. Esto es un punto muy importante porque el comandante presidente está dando un tema estructural en lo que tiene que ver con la productividad en esta área. Pero adicionalmente, y lo vamos a ver, tiene que ver adicional con todo lo que es el fomento de la producción, en este caso vinculado a un esquema fundamental que es las hortalizas, como un esquema fundamental dentro de toda la área productiva y lo que es nuestra soberanía desde el punto de vista alimentario y el cuidado de lo que son los efectos inflacionarios desde el punto de vista de todo el año. Desde el punto de vista concreto, como ustedes escucharon el pasado sábado, el comandante presidente aprobó para lo que es el Plan de Desarrollo Agrario Socialista de Desarrollo Integral del Valle del Quíbor, aprobó un total de 112 millones de bolívares que se van a implementar y un componente de 33 millones de dólares. Para ser exactos, 112 millones 546 mil 606 bolívares que están aprobados y 33 millones 571 mil 785 millones de dólares que están aprobados para este plan de desarrollo. Ahí se concibe todo lo que va a ser el amplio alcance de una obra que tiene un tiempo desarrollándose y que viene con el impulso del gobierno revolucionario a poderse concluir lo que es el envase de Yacambú, lo que es el trasvase del envase de Yacambú, una obra que se viene efectuando con el Ministerio del Ambiente y que va a tener el impacto en todo lo que es el sistema de riego, que nada más que en la primera etapa estamos hablando de casi 3.000 hectáreas, que va a ser la cobertura, 2.966 hectáreas, que es la cobertura que va a tener solamente en la primera parte en términos de riego y ahí se asocia a tres sectores fundamentales, el Centro Agroindustrial Florencio Jiménez, que es uno de los primeros que se asocia a este tema, controladores biológicos y biofertilizantes, el Complejo Agroindustrial Socialista de Kibor y el Complejo de Investigación y Formación también ubicado en esta área. Ahora, como ejemplo, tomemos el Valle de Kibor, de lo que es el encadenamiento productivo que viene planteando el gobierno revolucionario. Solamente como ejemplo, lo que se viene fomentando, lo que se viene haciendo, lo que es el cambio de relaciones de producción, hacer relaciones de producción mucho más democráticas, mucho más justas, lo que es, por ejemplo, el encadenamiento en el caso del Ministerio de Alimentación con los frigoríficos en esa área, la área que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Tierra, lo que hace el Ministerio del Ambiente y lo que es un aspecto que ya estamos listos para lo que es su lanzamiento, que es saber que tenemos mejoras en términos de la infraestructura para el sistema productivo. Esto, por ejemplo, es mejoras en la infraestructura del sistema productivo, en un aspecto estructural como es el sistema de riego. Mejoras en la infraestructura del acceso, lo que tiene que ver con vialidad. Pero adicionalmente, lo que es el soporte, desde el punto de vista de capital económico, para la inversión en el agro, lo que es la mejora desde el punto de vista de los productores, de los agricultores, un cambio también en la relación de esos precios que ahí se tienen, y un componente estructural que ya estamos listos para lo que es su lanzamiento y es el sistema de transporte de la producción, que desde el punto de vista embrionario va a arrancar en este momento y que de alguna manera plantea un nuevo concepto sobre este esquema. El sistema de transporte de la producción se encadena con todos estos esfuerzos porque implica la posibilidad de ir directo a lo que es cada uno de los productores y de ahí, con un sistema de transporte, pagar lo que va a ser el flete, lo que va a ser ese componente de transporte, e ir directamente a los centros de ascopio y de ahí a las redes de distribución, en este caso de comercio y del Ministerio de Alimentación. Este componente que estamos haciendo referencia tiene relación con el punto de cuenta que aproba el Comandante Presidente porque se vincula a todo lo que es el área de soporte y de infraestructura de soporte del aparato productivo. En este caso, en lo que es el transporte, el sistema de transporte va a funcionar, va a tener su primer punto de arranque en lo que es el occidente del país, específicamente en cinco estados, va a ser el arranque del sistema de transporte. Va a funcionar primero en Falcón, Lara, Mérida, Táchira y Trujillo. En este momento se han seleccionado estos estados por lo que tiene que ver con la producción de hortalizas, por la concentración de producción de hortalizas y lo que es el impacto que tiene el transporte en términos de lo que es la estructura de costo de este rubro. Vale la pena hacer la referencia de cómo está compuesto y cuál es la lógica que ha generado el sistema de transporte de la producción. La lógica que lo ha generado es inversión que haya hecho el Estado en términos de atender a pequeños productores, a pequeños propietarios que estaban ahí, que era financiar la unidad de producción, ya se había hecho antes, en el año 2005, 2006, 2007, y simplemente quedaron ahí en términos de las redes de transporte, haciendo trabajo de alguna manera disperso. Se les ha convocado y en este momento totalizamos ya más de 370 unidades de transporte. Esas están en el país, han sido financiadas anteriormente por el gobierno revolucionario y están en nuestro territorio. Se han venido organizando y en este momento para estos primeros 5 estados se van a disponer de 104 unidades de transporte que ya están emplazadas. Son por lo general camiones 350 que están ahí ya disponibles y están prestos para lo que es el trabajo. Nosotros a partir de esas 104 unidades vamos a tener capacidad para transportar 312 toneladas por cada viaje y se estima cerca de entre 8 a 9 viajes semanales por cada una de las unidades. Eso nos va a generar una capacidad de transporte que de alguna manera es un injerto, es una visión embrionaria, pero que tiene un concepto, que es romper lo que son las estructuras perversas de comercialización y de intermediación, que no favorecen lo que es el productor, más bien explotan lo que es el productor y no permiten que lleguen los productos a los precios coherentes, a los precios sanos, a lo que es el consumidor en términos finales. De aquí de alguna manera está planteándose una actividad productiva que no tiene ningún subsidio, una actividad productiva como es el transporte surge ahora en términos de lo que es llenar ese espacio de intermediación y de ahí irá a los centros de acopio que ya ha dispuesto el Estado revolucionario y posteriormente lo que son las cadenas de distribución. Esta estructura de lo que es la propuesta que ya está lista en su lanzamiento, están ya registrados todos los que son los compañeros de la red de transporte productivo en términos de nuestro país, ya tiene incluso lo que es el tabulador desde el punto de vista diseñado, lo que va a ser este los fletes, hay un esquema asociado a lo que son las distancias, el tipo de vehículo, el tipo de vía que ahí se dispone y bueno, ya hay una estructura que permite de alguna manera un trabajo integrado de toda la área económica productiva para abordar un tema tan importante como es el de transporte. Esto es un aspecto sustancial porque va a ser los problemas estructurales que ha dejado ahí el capitalismo en términos de su organización productiva. Aquí tenemos otro tema que ha generado una especulación profunda, que ha generado un aspecto incluso ideológico, conceptual, que debe debatirse a lo interno del país y tiene que ver con lo que es la actualización de los precios del cemento. Este es otro componente que se ha evaluado. Nosotros tenemos lo que son las cifras de producción en términos del cemento en nuestro país, lo que es el esfuerzo que se ha venido haciendo y lo que es la actualización esta del precio. Simplemente hacer referencia a lo siguiente. El Presidente de la República lo explicaba, eso fue una propuesta que se elevó sobre todo porque el tema del cemento no se actualiza su precio desde el año 2003. Esa es la realidad. Desde hace ocho años no se actualizaba el precio del cemento. Sin embargo, a pesar de que no se actualizaba el precio del cemento, ese cemento estaba ahí vendiéndose por parte del Estado, todo el esfuerzo productivo estaba ahí generado para producir un cemento que estaba en 9.14 bolívares del saco. Eso que estaba ahí, posteriormente no llegaba al consumidor a ese precio. Independientemente del esfuerzo que estaba para producirlo a eso, había una cadena de especulación que lo llevaba tres veces lo que era el precio del saco de cemento. La medida que se ha tomado lleva a actualizar la franja de lo que es la puerta de fábrica en 15 bolívares y un diferencial de 5 bolívares más para lo que es la comercialización. Cuando ustedes analizan ese diferencial de 5 bolívares, fue calculado con el método de ver cuánto era el costo de transporte, de cuánto era incluso el caleteo de cada saco de cemento, cómo funcionaba. Y se daba un margen de hasta 5 bolívares para afectar a todo aquel que pretenda jugar con la intermediación como un factor de riqueza. Es decir, permite la primera venta, la segunda venta y se acabó. Es decir, el que haga la tercera venta, la tercera intermediación, no va a tener ganancia en términos de lo que es la distribución de cemento. Ahora, evidentemente, eso implica también lo que es una actualización desde el punto de vista de la Corporación Socialista de Cemento, de lo que son sus esquemas de distribución para buscar llegar primero y buscar de manera más fuerte aquel que de alguna manera tiene menos poder adquisitivo, en este caso lo que es el barrio. Es por eso que se ha generado que la puerta de fábrica no va a ser la puerta de fábrica sino que se están generando centros de distribución en cada uno de los estados de manera que en cada uno de los estados llegue un precio base de 15 bolívares y a partir de ahí se ha retirado por cada una de las cadenas de intermediación o las ferreterías, etc. El día viernes pasado mostramos una experiencia que está funcionando, es una experiencia piloto, es un injerto, ahí en Petare, donde se ha hecho una organización con los consejos comunales y con las ferreterías del barrio donde acuden directamente al centro de distribución, retiran el cemento a 15 bolívares y posteriormente lo distribuyen dentro del barrio hasta 20 bolívares del saco. Eso implica por supuesto la Contraloría de parte de los consejos comunales de ver que no se exceda ese esquema y bueno, y cómo articulamos un nuevo modelo de distribución. Los precios de cemento quedaron como ustedes saben, el Venceremos 1, que es Cemento Gris Portland 1, de resistencia a 280 kilogramos por centímetro cuadrado, 15 bolívares en el punto de distribución de parte del estado hasta 20 bolívares en la distribución que se efectúe. El Maestro, que es el cemento adicionado con caliza cruda, que es el CPCA 1 y el CPCA 2, de 15 a 20 bolívares y posteriormente el de mayor resistencia ya quedó en 18 a 22 bolívares como margen de distribución. Vale la pena una referencia que tengamos, que es lo siguiente. Acá tenemos lo que es el comportamiento de lo que es la producción de cemento del año 2010 y el año 2011. Cuando ustedes ven la curva, independientemente de lo que es este valor, que fue un valor estacional, incluso de lo que es la implicación que tuvo el cambio de tecnologías por la actualización, la inversión que se estaba haciendo, ven que toda la curva roja está permanentemente por encima de lo que era el año 2010. Es decir, las cifras de producción del año 2011 son cifras de producción sustancialmente superiores a lo que son las cifras que estábamos teniendo el año pasado y eso ha tenido que ver con una tasa que estamos en este momento en varios meses que superan las 700 mil toneladas mensuales y un acumulado de 6.4 millones de toneladas hasta lo que fue el cierre del mes de octubre. Es decir, 6.4 millones de toneladas, de las cuales la previsión para vivienda era de 2.1 millones de toneladas. Quien saque las cuentas podrá ver lo que es el aporte, lo que se ha venido haciendo en términos de esto y lo que es un aspecto sustancial, que es cuánto se exportaba de cemento y cómo cambió esa relación en términos de lo que es la producción nacional. Cuando ustedes ven este factor creciente a partir de la nacionalización de las empresas cementeras, todo el cemento se queda en el país. Eso ha permitido que la tasa de consumo individual pasara de 130 kilos por persona a cerca de 270 kilos por persona. Es decir, que prácticamente se duplicó lo que es la tasa de consumo de cemento en nuestro país. Evidentemente, eso nos lleva al mismo tema que hemos estado conversando anteriormente, que es la importancia, que cada vez lo estamos viendo de manera creciente, del sistema de distribución como parte del soporte del sistema productivo. Es decir, no solamente producir cada vez más, no solamente producir con unas estructuras más sanas desde el punto de vista de costo de producción, sino cómo canalizamos lo que es la distribución de estos productos. Sin embargo, solamente una referencia final al tema del cemento. Ayer se hizo en el órgano superior de vivienda y hábitat una revisión para que todos mantengamos en la mente cómo es una batalla la que estamos librando en lo ideológico, que es contra la especulación. Sacaban algunos medios de comunicación la referencia de que era más de un 10% lo que iba a ser el incremento, el impacto del cambio, de la actualización de la tasa de cemento en un impacto de más de 10% en términos del costo final de vivienda. Es bueno, sería sano, que alguno aplique, aunque sea diariamente, alguna dosis de seriedad y que vean lo que implica en términos reales el impacto de lo que es el cemento dentro de lo que es la construcción de vivienda. Ya el Ministerio de Vivienda y Hábitat ha estimado lo que son los impactos y oscilan entre 0.8 y casi 1.9% lo que es el impacto que tendría la actualización del precio de cemento. Evidentemente, si algunos dosificaran de alguna manera sus niveles de especulación podrían dejar que existe una economía sana como la que se está construyendo y se pretende seguir construyendo en nuestro país. Hemos tratado estos temas. Tiene que ver la noticia absolutamente positiva, de alto empuje, que ha dado el comandante Chávez en términos de lo que es el Valle del Quíbor, lo que es la implementación ya del sistema de transporte, los centros de distribución directa y lo que son los impactos que se van a generar, no solamente en términos de actualización del precio de cemento, sino que en nuevos canales, nuevos medios de distribución de este importante rubro para todo lo que es el sistema productivo de nuestro país. Bueno, me gusta el evidente. Es parte entonces de esta reunión que concluye el día de hoy. Importante información, cinco estados en los cuales se va a desplegar un sistema de transporte especial para todo lo que tiene que ver con alimentos. Esto para acabar con la inflación y la especulación que se pueda presentar al momento de transportar los alimentos, cinco estados donde se produce gran parte de los alimentos que ingerimos a diario. Parte de esta información será ampliada en diversas rondas informativas venezolanas de televisión. Emma.